Esperen que voy a hablar con Axel Kicillof. Axel, te estamos llamando. ¿Qué haces? Dale, te están llamando. Atende. Dale, ahí te llaman. Chau, querido. Bueno, esto es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Estamos llamando a Kicillof. Le mandé un mensaje. Y ahí está Kicillof atendiendo. Siempre, siempre atendiendo Kicillof. Así que ya lo llamamos y lo vamos a sacar para escuchar su opinión de estas dos cosas muy fuertes que están pasando en este día. Un Kicillof que llevó las riendas del Ministerio de Economía. En el último año, según Ecolatina, la inflación de Kicillof fue del 24%. Nunca más volvemos a ese estado de felicidad. Y que muchos dicen que sería el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En una provincia de Buenos Aires en donde Cristina, en donde el kirchnerismo, está primero. Con lo cual uno podría decir que estamos por comunicarnos con el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue haciendo un salto, ¿por qué no? Bueno, loco, con todo lo que dije, ahora atendé. Claro. No me mandes al frente. No, claro, escuchame una cosa. En la boleta de Navarro va también Kicillof. Ahora vamos a ver. A ver, estamos comunicados desde Navarro 2019, no sé si te dice algo, con Axel Kicillof. Buenos días, Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Bien, bien. Te lanzaste, entonces. Bueno, te había dicho, ¿te acordás? Sí, me había dicho. Pero bueno, el gran caudal electoral lo pienso tener en la provincia de Buenos Aires con vos. No, yo no estoy lanzado, yo creo que es prematuro para candidatura, pero el esfuerzo sos vos, así que... Sí, hoy es tu cumpleaños. Sí, eso dice. Feliz cumpleaños, Axel. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos años tenés? 47. ¿Te acordás cómo te criticaban que eras muy pibe para ministro? Y que no usaba corbata. Y que no usabas corbata, seguís sin usar corbata. Yo sigo, pero ahora empezaron ellos a anunciar. Ya, viste, entre que copian precios cuidados, ahora dos, tienen retención. Yo ya no sé en qué pensaba, viste. Escúchame, ¿qué pensás de esta renuncia, despido, después de una cena del presidente y Cristian Lagarde, hoy echan al presidente del Banco Central? No, mira, yo la verdad que tengo, tenía noticias, y me parece que vos también debías tener, de que había un importante cortocircuito ahí, porque la verdad que el Fondo Monetario Internacional lo que firma en el acuerdo es una prácticamente intervención del Banco Central. Así es. Por no decir una amputación de las facultades del Banco Central, convirtiéndolo en algo completamente subordinado a decisiones del fondo, pero además con muy pocos instrumentos de política económica. Me parece que para el presidente del Banco Central, sea Caputo o el que sea, eso debería ser inaceptable, ¿no? No estoy diciendo que Caputo haya sido alguien con el que yo comule, pero la verdad que convierte al Banco Central en algo absolutamente casi inútil, porque ahí había una discusión de si dejar flotar el tipo de cambios, si intervenir en el mercado, la cuestión de las bandas. La verdad que hay una falta absoluta de claridad, pero que obviamente el fondo quería avanzar sobre el Banco Central, y a mí me parece que debe ser, es una especulación, por eso que vengo escuchando ese día, ¿no? Ahora, en un modelo económico como este, el Banco Central es el que maneja la economía del país, ¿qué quiere decir que la maneja el fondo a partir de ahora? Mirá, ya había aparecido, y era muy llamativo, que las cuestiones de cómo intervenir en el mercado de cambios, cómo intervenir en la tasa de interés, el manejo de bonos y títulos, que todo eso quedaba metido dentro del acuerdo con el FMI. Era una denuncia que, porque, de hecho, había una intervención del FMI explícita al Banco Central, así que lo que vimos en los últimos días es que como se les escapó de nuevo el tipo de cambio, y después se definieron, cambiaron nuestro sistema de bandas, de flotación, o sea, todavía no definen si tenemos tipo de cambio libre, en términos de definido exclusivamente por el mercado, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante con bandas, o sea, es un país sin régimen cambiario, lo cual debe ser un caso único en el mundo, Roberto, de tanta irresponsabilidad. Más allá de eso, si esto se resuelve con que el fondo monetario maneja el Banco Central de la República Argentina, por un lado termina la incertidumbre, por otro lado, la verdad que estamos al horno, ¿no? Y, digo, si el Banco Central no interviene o va a intervenir menos, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? Mira, hay un elemento que tiene que ver, ¿viste? El precio del dólar en la Argentina tiene varias determinaciones. Una es que es un activo, ¿no? Es un vehículo, un mes, para ahorrar guita, para fugar guita, así la usa el sector privado, sobre todo los sectores más poderosos, y es un elemento de especulación el tipo de cambio de la Argentina. Como activo que tiene un valor especulativo, la verdad que no hay techo para el precio del dólar. Después hay un valor del dólar, de la economía real, que equilibra las cuentas externas, que tiene que ver con las reservas. Ese otro, como todo activo, puede oscilar y depende mucho de la psicología del mercado, de las expectativas, entendido el dólar como activo. En otros países el dólar no es un activo financiero tan relevante, en Argentina sí. O sea que más vale que se den una política por el dólar, porque el problema es que fluctúa y el dólar puede estar en cualquier lado, pero los efectos reales que tiene esto son tremendos. Es decir, no está determinado por la situación de la economía real, pero afecta muy fuerte la economía real, como lo hemos visto. Lamentablemente, si lo que plantean es eso, o sea, libre flotación del dólar, que lo viene diciendo de Hovn, y parece ser una de las imposiciones del Fondo Monetario, querían, a través de las expectativas, tratar de moderar la demanda de dólares, diciendo que no se van a acabar los dólares, porque ese es uno de los dramas de las corridas cambiarias. Pero hay que ver si logran hacerlo también, porque el modelo económico, estructuralmente, genera rentabilidad enorme. Es decir, la plata que no tenemos todos los argentinos comunes, que no tienen los jubilados, que no tienen los laburantes, porque pagan tarifas altísimas, porque pagan los alimentos carísimos, porque todo está caro. Eso se ha transferido de los sectores populares, la grande mayoría, de millones y millones, decenas de millones de argentinos, en sectores muy concentrados de la economía. ¿Qué hacen? No están invirtiendo, como se ve, sino que hay un elemento de fuga muy fuerte y de dolarización de carteras. Es decir, que este modelo genera una enorme rentabilidad, después esa rentabilidad se vuelca al dólar y probablemente se va del país. Es decir, que el modelo de Macri, de exclusión social, genera además una rentabilidad financiera inmensa. Y cada vez que se devalúa, se empobrecen los sectores populares, y las clases medias, y se enriquecen las grandes corporaciones, los sectores concentrados. Bueno, con ese modelo hay una inestabilidad grandísima. No me queda claro, o sea, yo tengo el mismo diagnóstico que vos, que hay una gran concentración del ingreso, y que esa concentración luego deriva en especulación financiera, que se hace a través del dólar en el exterior. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que determinada cantidad de plata del fondo alcanza para cumplir con los compromisos, si no sabemos cuánto se va a fugar? Claro, ahí está. Acá la demanda de dólares responde a diferentes... Y no me quiero poner muy técnico, pero voy a tratar de decirlo sencillo. Hay unos dólares que se usan para importaciones, eso lo están tratando de reducir con la devaluación y con la recesión. O sea, la demanda de importaciones... No es cierto que vamos a tener un boom exportador, pero sí es cierto que van a caer mucho las importaciones porque la gente no va a poder comprar importados porque están caros, y si no estuvieran caros, igual no tienen lucha. Entonces, así es como van bajando la demanda de dólares para importación. Después hay otra demanda de dólares que tiene que ver con turismo, seguramente va a bajar, es una especie de importación, pero de servicios, cuando uno se va afuera y consume, es como si estuviera comprando un producto externo importando, ella también va a bajar fuerte. Y después están las necesidades que tienen que ver con el sistema financiero. Y las necesidades del sistema financiero, y bueno, sí, como vos decís, no son fáciles de determinar. Es más, hay una paradoja. No depende estrictamente del ciclo económico, es decir, la demanda de dólares para la fuga no depende directamente del ciclo económico, tiene un componente incluso externo bastante impredecible porque los capitales fugan, porque es cierto, porque se empieza a complicar la situación del exterior, Estados Unidos sube la tasa, es decir, que la demanda de fuga no la pueden estimar de ninguna manera. Yo creo que eso es lo que genera, lo que te decía, fragilidad y inestabilidad financiera, que las situaciones externas peguen muy fuerte internamente. Es decir, es un modelo absolutamente desquiciado para aplicar en la Argentina. Es una verdadera decisión equivocada, si no fuera que los que están tomando esa decisión equivocada e insostenible son los que se enriquecen con ella, ¿no? Porque podemos discutirlo desde el plano racional, pero está discutiendo con un gabinete, que bueno, no sé, ahora se fue uno o más del gabinete, pero uno de los tantos que tiene toda la guita en el exterior, en activos financieros. Entonces, es complicado que a los que tienen que tomar las decisiones y defender al conjunto... Tenga sus intereses personales atados a... Contrapuestos a los... Contrapuestos, porque cuando devalúan, entonces nos agarramos la cabeza y nos el gabinete quiere festejar, porque cuando llega a la casa le dice a su familia, che, somos el doble de ricos. Claro, claro. Oíme, vos que estás ahí en el Parlamento, ¿qué sabés de qué apoyos va a tener el presupuesto? Viste en esta reunión que Massa le dijo a los sindicalistas que no lo iba a apoyar, ¿qué datos tenés? Yo creo que este es un presupuesto... Volvemos, Roberto, a lo mismo de varias leyes. Es un presupuesto realmente deplorable, malísimo, ruinoso, un presupuesto que afecta directamente a los jubilados, le saca a los jubilados, le saca a los trabajadores, a los trabajadores las exenciones, las exenciones en el impacto a las ganancias. Es decir, no solo le cobra más, sino que ahora no le deja de decir algunos renglones que podía sacar, después le pega, obviamente, a los empleados públicos, son más despidos este presupuesto, son menos sueldo, pues ya tiene implícito un congelamiento de sueldo por abajo de la inflación, el propio presupuesto, le saca a los jubilados, porque ahora quiere regular que el que tiene la prestación, digamos, la pensión única a la PUAM, que cobra ya 20% menos, uno no puede tener una changa ni siquiera, le pega también a todo el sur del país, porque le saca los coeficientes por zona, por zona de favorables, que le daban un poco más, le pega a los maestros, le pega a la infraestructura, le pega a las obras, es un presupuesto invotable, porque es como votar, que todos los que a nosotros nos eligieron para representarlos, de repente, que vos decís, voy a votar un presupuesto que te perjudica directamente a vos que me votaste. Yo veo muy difícil que un dirigente político que tenga alguna base, alguna referencia con su base, pueda votar este presupuesto. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, de nuevo, saca sus instrumentos de extorsión. Dice, bueno, si no votan este presupuesto, se cae la cuerda del fondo Argentina-Badifox. Si no sacan este presupuesto, los mercados financieros, no dan la escala, no viene la lluvia de inversiones. Digamos, la misma cantinela que hicieron con la reparación histórica, la misma cantinela que hicieron con el pago de los fondos buitres, si lo votás llega al paraíso, si no, nos vamos al infierno. Y trata de desplazar la responsabilidad del desastre que está haciendo el gobierno de Macri al Parlamento y a la oposición. Pero yo creo que este juego ya lo vimos varias veces y vimos las dos cosas. Ni se cayó el país cuando le votamos la cuestión de cambio en el régimen tarifario para el congelamiento de tarifas ni la ley de antidespido. Fue más que la vetó, pero asumió la responsabilidad de lo que está haciendo. A mí me parece que lo que está en juego acá no es tanto porque Macri no va a cambiar el programa económico si le va bien o le va mal con el presupuesto. Pero me parece que la responsabilidad lo que está tratando de hacer Macri es asociar en el ajuste a dirigentes de la oposición. Pasarles y transferirles una parte de la responsabilidad a las provincias. Bueno, lo logró muchas veces, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Le han votado muchas cosas. Efectivamente, me parece que eso también se empieza a ver en la estima que le tienen los votantes y su base electoral a los dirigentes, ¿no? Me parece que es cada vez más claro. Obvio que en algún momento parecía que Macri las cosas que decía podían pasar, ¿no? Que iba a venir un segundo semestre, una lluvia de inversiones, un... Bueno, 500.000 cosas que nunca pasaron. Entonces, esas promesas incumplidas y esas amenazas también incumplidas y además los premios incumplidos. Porque Macri también a las provincias en el presupuesto pasado le decía, mirá, o me lo votás o te saco toda la obra. Algunos que votaron le puso la obra y después no se la cumplió. Entonces, yo creo que va perdiendo... Este... Es el pastorcito mentiroso ya la cosa, ¿no? Tanto tanto los fantasmas que agita como los premios que ofrece finalmente no ocurren. Entonces, la verdad que espero que podamos hacer una unidad bien amplia manifestándonos en contra fuertemente de este presupuesto. Después venimos en esa situación si Macri está dispuesto a cambiarlo porque el presupuesto obviamente nosotros queremos mejorarlo, sacarle los elementos regresivos y completamente contraproducentes desde el punto de vista económico. Es un gobierno que las exportaciones no le arrancan, la inversión no le arranca y toma la decisión de matar al mercado interno y la demanda interna y a las pymes de adentro y el empleo. Entonces, eso es una cosa que económicamente no tiene bollete. Yo creo que se podría discutir todo esto. Veíamos recién que se viene nuevamente una ronda de aumentos de gas y de electricidad muy fuertes. Digo, ¿a dónde puede hacer llegar la inflación de este año y del año que viene? Esta cosa que se va a hacer, este círculo vicioso, ¿no? En donde el dólar sube, se lleva una cantidad de precios, entre ellos los precios de las tarifas, que después suben los costos de las empresas que producen. Y sí, la verdad que vos viste como yo, Roberto, ya el último relevamiento del Banco Central dio que las consultoras privadas, digamos, consultoras que miran con simpatía a este gobierno, que son siempre favorables al gobierno, tratan de poner ambas hipótesis menos duras, ninguno habla de números de 40 de inflación por este año, y ya están hablando de 42, 45, y siguen los anuncios que de alguna manera favorean la inflación. Entonces, es una situación muy, muy complicada porque no hay ni jubilación, ni salario, ni ingreso de sectores medios, de profesionales, ni de nadie, exceptuando a los miembros de la billeta y a los que tienen inversiones, financieras, no hay nadie que pueda afrontar esos niveles de inflación. Así que, si esa inflación se produce, que ya es inevitable, también entramos en una situación recesiva más grande, hemos visto que cae el consumo todos los meses, es decir, la verdad es que es una situación que el gobierno viene mal y toma, adopta las mismas medidas que nos llevan a este desastre, las profundizas. Axel, Kicillof, muchas gracias por esta comunicación. Chao, un abrazo.